...hacen familia, además de una muestra de extraterrestres y videos educativos. Si su hijo es más artista, habrán talleres de circo en Artalameda, donde podrán aprender malabarismo, técnicas, aéreas y magia. Y si les queda gustando, pueden seguir asistiendo al taller que se hará todos los domingos hasta el 30 de octubre. Pero para los más pequeños está el show infantil de Lazy Town, en Paseo Arauco Estación, donde también habrán payasitas. Para los que disfrutan con los animales, las alternativas son Animatronics en Estación Mapocho, el Winsoy y el Parque Metropolitano. Y si está pensando en disfrutar de la nieve, este fin de semana habrán promociones y actividades especiales para que este domingo sean sin duda los regalones de la casa. No se separe de nuestra compañía. Como todos, yo también tengo mi prenda favorita. Y es esta. Lo fue desde que la vi y dije, ¡guau! La ocupé cuando empecé a despertarme más temprano que todos. ¡Hola! Y también en ese momento que ocurre una vez al año. Por mí lo usaría siempre y gracias a ella lo seguiré haciendo. Te presento mi nueva lavadora Samsung con tecnología Eco Bubble. Una mezcla de detergente, agua y aire crean burbujas que se disuelven 40 veces más rápido por la ropa, lavándola mejor, además de ahorrar un 70% de energía. Dejando mi ropa como la primera vez que la vi. No me contigo nada, porfa. Mis labios están cerrados, perro. ¿Qué es Cacó? ¿Presbo de Flor? ¿Vasión media? Uy, si yo no abrí la boca. ¿Entendés, perro? Controla lo que hablas, navega lo que quieras. Nuevo plan multimedia, cuenta controlada. Habla y navega por solo 15.990 pesos. Y además, aprovecha equipos a precios increíbles. Entel. La contingencia nacional en un estilo diferente. Con un panel de destacados periodistas y cientistas políticos. Y debatiendo todos los domingos, 22 horas. Visión TV, somos la nueva TV. Drive líquido concentrado rinde por tres. Utilizado en su pequeña dosis. Un litro rinde 24 lavados para dejar tu ropa perfecta. Drive concentrado. 24 lavados. Tu ropa perfecta. ¿Por qué te cambiaste de compañía a Power TV satelital? Yo, para ver Playboy, sí, mi compañía antiguo, sí. Tenía que pagar una, pero una loca y media al día. O sea, metete en la cabeza tanta plata. O sea, con el sueldo mínimo. Pero ahora me cambié a Power TV satelital, así. Ahora tengo que pagar cinco locos al mes. Y me da cuatro canales, gratis. Más encima, no hay que ser un buen ando esto. Y hasta compañía de la llena, sí, porque... Nueva Pack adultos. Agrega tu plan Playboy HD, Playboy básico, Venus y 4men por solo 5.000 pesos al mes. Estas son las oportunidades que te da Power TV satelital. No es cable, es Power TV. ¿Y se haga la acción? Se acabará 24 horas. La información debe ser precisa, confiable e imparcial. Es por eso que en Informa Chile trabajamos día a día para llevar a sus hogares la mejor información. Visión TV. Somos la nueva TV. Equipo. Asturamos con. Diagonal para Yáñez. Ahí va Yáñez, cofundo. Puede ser la última jugada de Yáñez. ¡Yáñez! ¡Pol! Porque entendemos su pasión. Queremos que el fútbol amateur sea de primera. Con el plan Chile Estadios puedes mejorar tu cancha. Infórmate de los requisitos de postulación en IND.cl o en tu dirección regional del IND. Instituto Nacional de Deportes. Gobierno de Chile. Ya estamos de regreso con la express. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.